Sí, pero sí se escucha. Sí, ahora sí. Buenos días. El Quinto Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía, Perspectivas de la Energía en Latinoamérica y el Caribe, Desafíos, Limitaciones y Oportunidades, agradece a todos los asistentes por su valiosa participación. Asimismo, a la Asociación Internacional de Economía de la Energía, IAEE, y a la Asociación Latinoamericana de la Economía de la Energía, IAEE, por permitir que Colombia sea el país anfitrión en este importante encuentro. De igual manera, expresamos agradecimientos a EPM, el Centro de Investigación e Innovación de Energía 100, por ser patrocinadores fundacionales del evento, y a Terpel, HMB Ingenieros, ADESCO, ISA, Canarsas, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por su patrocinio. Damos inicio a la sesión plenaria Desarrollo Eléctrico en Latinoamérica y el Caribe, modelo de negocio de servicios públicos y desafíos. Invitamos al señor Carlos Jaime Franco, doctor de Ingeniería, quien preside esta sesión para que se dirija a ustedes. De igual manera, saludamos a la doctora Joyce Azaraiva, el doctor David Newsberry, y al doctor Isaac Diner, ponentes de esta sesión. Cada participante tendrá aproximadamente 20 minutos para su intervención y 15 minutos de preguntas al finalizar para los tres ponentes. Buenos días. Invito al profesor David Newberry, profesor emérito de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, doctor en Economía de la IMA Universidad, y socio de la IAE, para que nos haga su presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a esta bella ciudad. Las leyes de física y electricidad pueden ser iguales en todo lado, pero las instituciones son diferentes y es bueno intercambiar experiencias. He aprendido mucho ya de escuchar las presentaciones en esta conferencia, y por lo general cuando estoy en Gran Bretaña asesorando al gobierno o al regulador, les decimos que miren a Latinoamérica, porque muchos de los buenos modelos pueden verse demostrados acá. Y hemos invitado a personas de Chile y Argentina para asesorarnos en planeación de transmisión. Pero hoy voy a tomar mis experiencias, principalmente de Gran Bretaña y de Europa, para discutir este asunto de cuál es el futuro para el mercado de servicios públicos. Y vamos a iniciar con lo que yo veo como el problema central. En un mercado liberalizado hay que garantizar que uno tiene inversiones adecuadas de los tipos correctos. También tiene que garantizar que los precios sean viables, eficientes, y eso puede ser difícil con una planta de costos variables bajos. Y el problema que tenemos actualmente en Europa es que debemos entregar un gran volumen de renovables actualmente no comerciales que no son ayudados porque el precio del carbón es demasiado bajo. Y los problemas es que vemos los desafíos futuros es que debemos adaptar rápidamente a una generación descentralizada y nuevas cargas de calor van a poner esfuerzos sobre las redes de distribución y tenemos que empezar a mirar cuáles son los modelos aptos para abordar estos problemas. Ahora, precio e inversiones son el núcleo. Entonces voy a darles los fundamentos de los precios. Entonces el precio eficiente es el costo marginal del sistema más lo que es efectivamente el valor de la carga perdida por la probabilidad del volumen perdido. Y puede ser fijado por el sistema o por el precio sombra del agua almacenado. Si uno tiene importaciones sin conseguimiento, uno puede fijar el precio de afuera. Pero la pregunta que se tiene que hacer las compañías, el precio que estarán recibiendo en el mercado será suficiente para cubrir los costos totales, los costos promedios de nuevas inversiones. Ahora, en el mundo en el que privatizamos en Europa y particularmente el Reino Unido, teníamos combustibles fósiles muy altos que estaban fijando el precio. Entonces el costo marginal del sistema, la relación al costo promedio era alto y eso estaba bien. Y ahí la inversión privada era muy bollante. Pero ahora nos estamos pasando a una planta de costos de bajo marginal que puede ser cero, puede ser negativo. Entonces la relación con el costo promedio es muy bajo y muy volátil. Y voy a sugerir que eso va a requerir pagos de capacidad y contratos a más largo plazo. Y ahí es donde Europa tiene que mirar y buscar ejemplos en Latinoamérica. Pero una cosa que sí quiero subrayar es que no basta con mirar precios. Esta es la historia de la electricidad privatizada en Inglaterra y Gales. La línea superior es el precio en términos constantes. Esta es la evolución de los costos de combustible, de carbón y gas. Y pueden ver lo que pasó en el periodo temprano. Teníamos un pool despachado central. Es que el margen era más ancho. Entonces se ejercitaba el poder del mercado. Esta línea de aquí por la derecha es la medida de concentración. Y esto fue un periodo en que había dos compañías generadoras que fijaban el precio. La línea azul es cuando pasamos de un mercado de capacidad a autodespacho y mercados de solverergía. Y el colapso en la concentración y un movimiento a una competencia muy muy gruesa significa que colapsó el margen de precio-costo. Y creo que se recuperó eventualmente. Pero estos son los costos de combustible. Y son extremadamente volatiles. Entonces cuando uno dice que los precios están subiendo, la primera pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo con los costos de combustible? Entonces solo mirando los precios no es suficiente y desafortunadamente eso es lo que pasa cuando la gente mira los mercados eléctricos. Ahora las condiciones locales importan. Si miramos el modelo nórdico que ha tenido mucha influencia en los nuevos diseños de mercado que debemos seguir en Europa. Tiene una cantidad masiva de almacenamiento hídrico. Está bien interconectado con mercados con diferentes mezclas de combustible. Entonces los precios pueden fijarse no por la hidroeléctrica de bajo costo, sino por fuera del sistema. Si miramos a Francia, en todo el centro de grandes cantidades de energía nuclear, muy bien interconectado con países con combustibles fósiles. Entonces el precio puede ser fijado por fuera del país e importados a Francia. En Gran Bretaña tenemos electricidad basada en combustibles fósiles. No tenemos mucha interconexión, pero lo estamos construyendo y es un mercado muy competitivo. Dinamarca, grandes cantidades de eólico, precios negativos a veces, pero tiene interconexiones muy fuertes. Entonces la interconexión fuerte es muy importante para gestionar el sistema. Y yo trabajo en el mercado único de energía en la isla de Irlanda, que es dos países, Irlanda y Norte Irlanda. Es un sistema muy pequeño, poca interconexión, grandes cantidades de eólico. Y ese sí tiene grandes problemas para fijar precios eficientes. Pero cuando miramos eso en América, es que hay esta gran cantidad de hidroeléctrica, pero muy mala interconexión. Entonces eso va a crear problemas. Lo que es impresionante si uno compara a Latinoamérica con un mercado menos desarrollado en el Medio Oriente o en África y de hecho la creación de mercados de energía liberalizado. Entonces esta es la forma dominante de transar la energía en Latinoamérica. Y cuando le digo a mis estudiantes acerca de la privatización de la energía en el Reino Unido, que Europa piensa es líder. De hecho les digo que Chile hizo esto mucho antes que nosotros. Entonces la línea roja ranquea a los países y les da el PIB per cápita. Y esto muestra la participación de privatización en generaciones. Entonces no hay relación entre la riqueza del país y el grado de privatización. Y el promedio simple es 50% en el 2010. Y la mayoría de los países estaban incrementados su participación de privatización. Bolivia está yendo para atrás. El peso, el promedio ponderado está grandemente influenciado por Brasil, pero este es un mercado muy privatizado y muy liberalizado. Y el Banco Mundial que hizo este estudio muy interesante sacó varias lecciones que coinciden con las lecciones que encontramos en Europa. El desempacado de generación de transversión mejora el acceso y no tiene un impacto negativo sobre la productividad y las finanzas. Y eso es interesante porque antes se decía que era muy beneficioso la integración vertical. De nuevo, la competencia mejora la productividad, baja los precios y eso no es necesariamente algo que uno esperaría. Muchas veces los precios se han mantenido demasiado bajos y mejora el acceso. Un regulador independiente mejora la productividad y además baja los precios, que es una lección muy importante. Y además la participación privada no parece impactar los precios negativamente en términos de elevarlos. Entonces las lecciones son muy positivas y la cantidad de inversión privada que se ha hecho en este sector. 38% de la formación de capital fijo total es un logro impresionante. Entonces esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que si usted tiene una gran dependencia de hidroeléctrica, también está la misericordia del clima y la gestión de esto es un asunto interesante. Esto agrupa a los países en términos de la cantidad de privatización y generación y dice lo que ha estado sucediendo en precios finales residenciales. Eso no es lo único que uno mira, es el margen de precio costo, pero los que tienen gran privatización a la derecha han tenido precios más bajos que los países que están en toda la mitad. Ahora regresemos a la pregunta crucial de fijar precios y cómo se fija el precio del mercado. Entonces el precio se fijaba no al costo, sino al precio. Cuál era su disponibilidad de ofertar, pero si teníamos un pago explícito por capacidad en un pool regulado. Irlanda es un buen ejemplo, cómo es regulado las ofertas deben ser bajo SRBC y el operador del sistema. Fija el precio en el costo marginal del sistema y ese modelo es muy común en países latinoamericanos. Mi predecesor en Irlanda era Ignacio Pérez Arriaga y puedo ver su imprenta en varios diseños de mercado alrededor del mundo, especialmente en Irlanda. Pero lo que quiero decir es que si uno fija el precio marginal del sistema, se necesita un costo marginal del sistema. El mercado es un mercado solo de energía, entonces el precio compensa las licitaciones y ofertas en el mercado y los generales necesitan incluir cualquier prima por escasez. Entonces la pregunta clave es, ¿qué es lo que asegura un precio eficiente? ¿Es la competencia? ¿Son los contratos o es la regulación? He dicho que la interconexión ha sido muy importante para países con plantas con muy poco costo variable. Es importante porque también introduce competencia al mercado, al menos hasta que las interconexiones están congestionadas. Y el asunto principal que Europa ha estado cubriendo en los últimos 20 años y por fin ha entendido es cómo se puede utilizar más eficiente estas interconexiones. Y si se puede hacer esto, entonces el precio de sistemas con altos costos variables pueden ayudar con el problema de precios eficientes. Un ejemplo es Dinamarca, ellos exportan su viento de invierno exceso, tienen mucha energía nocturna basada en el carbón y después durante el día importan energía. Pero si las interconexiones se congestionan, el precio puede bajar a cero y la forma en que se utilizan eficientemente las interconexiones es acoplando todos los mercados de Europa. El área verde debe bajar hasta Portugal, entonces desde Helsinki hasta Lisboa hay un solo mercado con una sola licitación que está aclarando los precios sujetos a consternimientos sobre las interconexiones. Y tenemos los planes para ligarnos a Noruega y también al resto del continente. Eso está bien, pero Europa tiene el desafío de entregar una provisión renovable de energía y eso incrementa la intermitencia. La energía necesita un planta flexible, si uno no tiene acceso a hidroeléctrico y antes la planta se volvía más vieja, pero se queda ahí para entregar energía pico, pero ya todos los de carbón tienen que cerrar. Y el gas hasta ahora ha sido muy alto, entonces nadie quería invertir en gas, no podíamos utilizar el carbón viejo, nadie quería construir carbón nuevo y el precio de gas hace que sea... Y el problema es que ahora el precio de electricidad está fijado por decisiones políticas como va a ser el precio de renovables, pero los precios políticos son muy volátiles y nadie sabe qué tan serios son los políticos. Incluso si estos son serios, los que sean elegidos la próxima semana puede que no lo sean, entonces es muy difícil justificar la inversión en esta situación volátil. Reino Unido se ha encarado con este problema más antes que otros, nuestra reforma del mercado energético se incluyó en una ley energética y cubre asuntos de suministro y de renovables y ha introducido pagos por capacidad mediante una licitación de capacidad, ha subido el piso del precio de carbono en Inglaterra y ha introducido contratos para bajar el costo ponderado del capital. Entonces hemos pasado a competencia para el mercado, licitaciones para contratos a largo plazo, licitaciones por capacidades y hemos dejado que el mercado maneje el asunto de eficiencia a corto plazo. Y lo interesante fue que los burócratas dijeron que el precio iba a ser 50 libras, pero entró en menos de 20 libras. Las licitaciones son muy, muy importantes para revelar qué es lo que quieren los inversionistas en vez de lo que los burócratas piensan que tienen. Entonces el asunto ahí, inversión, beneficia de las pruebas del mercado, dejarlo al mercado funciona si uno tiene gas barato que está fijando el precio, entonces uno lo puede dejar para asuntos de inversión, pero cuando uno ya está en el margen de la planta de bajos costos y políticas futuras impredecibles, entonces yo diría que uno necesita contratos a largo plazo para financiar la inversión, pero entonces uno necesita cómo va a tener precios a corto plazo eficientes, entonces lo van a utilizar para despacho eficiente, almacenamiento eficiente e intercambios sobre interconexiones o solo se va a recuperar el costo, que es muy distinto que el fijo de costos, que fijar costos promedios y esa diferencia es la diferencia entre la eficiencia y el mercado mucho más regulados. Creo que vamos a tener que luchar con cómo resolver esa tensión, no tengo tiempo para meterme en muchos detalles, las interconexiones pueden ayudar a importar precios eficientes, pero uno tiene que transar sobre ellos con precios eficientes, entonces tenemos este dilema, vamos a tener mercados regulados y si lo hacemos, estamos a la misericordia de los reguladores y las políticas, ¿qué pasa con el futuro? Y voy a sugerir apenas algunos de los problemas. Hemos visto en Europa un gran crecimiento de generación descentralizada de electrovoltaicos en fotovoltaicos en los techos, hasta eólicos, micro CHP en hogares, pero los vehículos eléctricos están empezando a penetrar algunos mercados y las bombas de calor imponen grandes demandas durante los periodos invernales. Entonces, estos llevan a cargas netas con más pico sobre el sistema, no sé que se manejen esos sistemas muy, muy inteligentemente. Y hay soluciones inteligentes, el regulador en Gran Bretaña está ensayando varias formas distintas de manejar las cargas, el precio de tiempo de uso, entonces usted llega y conecta su vehículo eléctrico y el sistema decide cómo se va a cobrar esto, en los servicios del lado de la demanda, hemos encontrado que la agregación es muy costosa y encontrar mejores formas de hacer esto, es uno de los desafíos que tenemos. Todavía se necesita la infraestructura para manejar la capacidad pico, entonces hay que pagar por la existencia de la infraestructura en vez del uso de la infraestructura, o si uno paga por el uso o no paga por el uso en la hora pico, entonces eso va a llevar a un modelo de precios distinto, especialmente para los consumidores nacionales, cuando ellos se convierten en generadores además de consumidores. Y un punto que se debe, que debemos recordar, es que uno puede pensar en acceso al sistema de transmisión como un seguro, y uno tiene que pagar por un seguro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera más eficiente de hacer esto? Entonces voy a terminar, en la Unión Europea lo que necesitamos es mucha inversión de bajo costo marginal, pero muy duradero, y eso va a necesitar o bien precios futuros creíbles o contratos garantizados para una financiación barata. Tenemos un compromiso entre 27 estados que no es muy estable y no es muy creíble. Básicamente cada país está buscando su propio interés, desarrollando sus propios contratos y sus propios mercados de capacidad, pero una mejor interconexión con renovables es algo que es muy importante. Entonces esto es un tiempo muy turbulento para los servicios públicos en Europa. En Latinoamérica yo diría que ustedes tienen el gran recurso de hidroeléctrica, pero para poder beneficiarse de esto, la interconexión es muy valiosa. Ustedes ya saben todo el valor de la escasez del agua. Ustedes ya adoptan lo que nosotros beneficiaríamos en Europa por prácticas de despacho central y SRMC con un código de licitación, pero sí tienen sequías periódicas, cómo pagan por la generación térmica que solo se usa ocasionalmente, y cómo se mantiene el mercado, se baja el precio con licitaciones, y con eso voy a terminar. Muchas gracias. 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 Energía Menlo, muchas gracias por esa presentación interesante. El asunto de integración, del cual vamos a hablar más esta mañana en Europa, parece ser que los lugares donde funciona mejor es donde las fuerzas políticas pueden ser conducentes a hacer inversiones en interconexiones, los países nórdicos están muy bien adaptados a este modelo y confían los unos en los otros. En Latinoamérica, ¿creen que la política tiene un papel o es la geografía o la barrera a la interconexión en Latinoamérica? Es un lugar muy, muy grande. Sospecho que las distancias son muy, muy grandes. También argumentaría que en Europa la política es bastante importante. El mercado en Alemania es impulsado por una hostilidad a la energía nuclear. Hay muchas posibilidades. Segura pregunta. Es verdad, Mérida, recientemente Brasil ha introducido reglamentos para promover energía distribuida principalmente solar y esto no está funcionando. Una de las razones principales para esto es que las compañías de distribución no están felices con esto y ven la generación distribuida como un gran desafío para sus negocios. Entonces quisiera saber si tienen experiencias de convergencia entre los intereses del negocio con las compañías de distribución y la penetración. Y la penetración de solar y otros tipos de eso es muy importante y muchas compañías de distribución están preocupados por perder las ventas con base en que ganan sus ingresos. Y uno cobra apropiadamente el acceso al sistema de distribución si uno solo cobra por kilovatios hora y el hogar genera su propio electricidad. Uno gasta menos kilovatios hora y gana menos dinero. Pero si cobra por acceso a la red de distribución que estos hogares necesitan por la noche, entonces no creo que hay un problema. Entonces la gran pregunta es, ¿el regulador le permite a las compañías desarrollar una tarifa inteligente? Yoiza Sarabia, la doctora Yoiza es doctora en Economía, directora del Centro de Regulación e Infraestructura de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, es directora de la ANAEL, investigadora del Grupo de Política Eléctrica de la Universidad de Harvard. Bienvenido. Gracias. Primero que todo quisiera agradecer a la Asociación Latinoamericana para la Economía de la Energía por haberme invitado a participar en este evento especial y para eventualmente tener la oportunidad de compartir algunas ideas sobre este tema tan importante. me disculpan por no hablar completamente bien inglés, pero más volumen. Es un gran desafío hablar primero en un panel especialmente cuando uno está después de una persona que dio una presentación tan relevante, pero voy a tratar de hablar de los desafíos que a los que se enfrentan las compañías de servicios públicos y que se originan en Latinoamérica. Los servicios públicos comúnmente, como también se mencionó anteriormente, normalmente cubren e implementan algunas medidas de eficiencia bajo las expectativas de que quizás van a poder apropiar parte de este beneficio. sin embargo, cuando estamos hablando de inversiones que reducen el consumo, las compañías son más conservadoras teniendo el miedo de que pronto no van a poder recuperar esas tasas con un impacto negativo en los márgenes y en los y en las ganancias. Solamente en una crisis en la que hay un riesgo de adaptación tienden a actuar agresivamente, reduciendo el consumo de energía. Entonces estamos hablando de ciertos efectos. Por ejemplo, en el Brasil esto fue esta fue la experiencia entre 2000 y 2001 y en ciertos sentidos se está llevando a cabo cierto movimiento entonces ya hemos visto algunos temas relacionados con el futuro de la industria de electricidad ustedes seguramente están familiarizados con lo que está ocurriendo en las industrias de energía y algunos cambios debido a algunas transformaciones en la forma en la que se produce la energía la forma en la que se utiliza y se controla la energía las comunicaciones en voz vía las promesas a los consumidores la tecnología como desafío y como un facilitador entonces podemos tener un uso de tecnologías en las premisas del consumo la mayoría de esos cambios tienen que ver con las redes pequeñas estamos hablando de impactos pequeños en la industria las ganancias y los modelos de negocio de las empresas esto puede impactar severamente las compañías públicas y privadas hasta un punto en el que ya vamos estamos viendo en el futuro de la agenda de la electricidad hemos visto dos polos diferentes en uno tenemos severas algunas discusiones sobre las formas modernas de la energía como prerequisito para la prosperidad económica para el crecimiento local y para el desarrollo sostenible estamos hablando entonces de unas grandes poblaciones que no tienen acceso a electricidad más de un billón de personas o mil millones de personas por otro lado tenemos economías maduras los sistemas eléctricos en los que el uso de tecnologías Smart Grid se han motivado y se han discutido en cierto sentido por regulaciones ambientales esto es lo que ocurre en algunos países en Europa y también en los Estados Unidos y por el otro lado de esta discusión tenemos algunos países en Latinoamérica que quizás están caracterizados como de medios ingresos en los que la mayoría de la población ya tiene acceso a electricidad y aunque algunos de estos países han sido testigos de reformas que se llevaron a cabo al final del siglo anterior hay algunos problemas en el diseño que interrumpen la evolución continua de los planes de los mercados competitivos este es el caso de Brasil y yo cito mucho a Brasil porque es aquí donde tengo más experiencia pero estamos hablando también no quisiera hablar de una realidad en la que no esté familiarizada pero en general la situación en algunos países latinoamericanos se caracteriza por la falta de mercados en los cuales se pueda comercializar por ejemplo en servicios de la energía respuesta a las demandas y eficiencia de la energía hay una propuesta de afrontar medidores inteligentes y hemos visto que en Latinoamérica no se está liderando este proceso pero se puede percibir como una oportunidad para implementar estos medidores también hay un estudio reciente que se va a publicar la próxima semana en la que algunas instituciones del Brasil se invitaron a desarrollar escenarios sobre el futuro de la electricidad o la expansión de la electricidad es un estudio que ya se desarrolló en Chile y en el caso del Brasil hay un instituto de tecnología de las está un grupo de una universidad en Río de Janeiro también unas instituciones ligadas al medio ambiente pero lo que es interesante es que la participación va a reducirse significativamente por ejemplo mientras las tecnologías eólicas o solares van a ganar una participación significativa de esta mezcla y esto aplica para todos los escenarios que se evaluaron estamos hablando entonces de una transformación que presenta desafíos a una región como Latinoamérica tenemos países en vías de desarrollo que se enfrentan a unas industrias muy reguladas empezando por las industrias de los servicios públicos y no están en el centro de las discusiones sobre el futuro de la electricidad y en algunos de estos países las regulaciones pueden jugar un papel en el que puede funcionar actuando como facilitadores de estas nuevas tecnologías o también pueden ser barreras para esta aplicación los consumidores están en el centro de este proceso contratando o teniendo nuevos accesos a estos servicios y productos y esto va a permitir la entrada de nuevos jugadores entonces la pregunta clave es cómo podemos crear incentivos para la innovación que va detrás de estas tecnologías no solamente desde el punto de vista de los productos y servicios sino también desde la perspectiva de los negocios entonces estamos hablando de intereses alineados entre los servicios públicos de manera que puedan entregar algunos de los beneficios tras estas nuevas tecnologías de Smart Grids y luego hablamos de una innovación disruptiva que puede defendirse como una innovación que ayuda a crear un nuevo mercado y una red de valor y que eventualmente interrumpe mercados y redes existentes reemplazando otras tecnologías anteriores pero cuando no se lleva a cabo correctamente estas fuerzas disruptivas pueden amenazar el equilibrio financiero en las industrias financieras esta fue una experiencia que vivió Kodak por ejemplo cuando llegó la fotografía digital en las situaciones como estas los jugadores de una industria tienen que prepararse desarrollando planes y estrategias para enfrentar estas amenazas ofreciendo por ejemplo nuevos servicios que puedan crear valor a precios competitivos para enfrentar estas amenazas pero hasta ahora la industria eléctrica no ha tenido que lidiar con estos cambios disruptivos en tecnología y economía que ofrece a los que ofrezca a los consumidores crear valor económico ya mencioné que las regulaciones pueden ser facilitadoras y en el contexto de los Smart Grids podemos tener regulaciones que por ejemplo algunas de ellas ya se han discutido por ejemplo la posibilidad de poder ingresar o salir si a unos precios de mecanismos de precios dinámicos algunos tienen que ver con recuperación de costos o también las visiones de las tecnologías que van a ser accesadas por los consumidores puede que tengamos mandatos para lograr eficiencia mejoría en la eficiencia energética para que las compañías gasten parte de sus ingresos en las mejorías o en la eficiencia de la energía esto ya lo tenemos en Brasil también fondos y pagos para la eficiencia energética por ejemplo la aprobación en recuperación de costos algunas veces se explotan en vez de darle a los consumidores los beneficios en pedidos en éstos y también podemos tener subastas de eficiencias de energía y el punto era que ya se mencionó y es lo de cambiar los ingresos y las ganancias y también de las ventas y es interesante esto no no es de un país latinoamericano sino de una compañía en los estados unidos que ha estado trabajando con algunas compañías de servicios públicos en algunos lugares y la evaluación dice que los clientes confían más en la compañía de servicios públicos que en el gobierno y esto aplica a varios países en latinoamérica también entonces todavía estamos en un punto de hacer preguntas para el debate cuando estamos hablando de los modelos de negocio la pregunta debe ser para países como los de latinoamérica vamos a asistir una cantidad considerable de tecnologías distribuidas más cercana a los consumidores que requieran nuevos modelos de negocios y es una pregunta muy relevante puede ser los modelos que están emergiendo en Europa y en los Estados Unidos aplicarse a los países latinoamericanos y cuando hablamos de los modelos de inversión cuáles modelos de inversión y de crecimiento pueden emerger y no solamente emerger sino emerger y además ser escalables como los jugadores emergentes pueden mejorar mejor deben hacer una mejor aplicación de estas inversiones en latinoamérica como pueden dar beneficios a los consumidores son preguntas muy relevantes por ejemplo en Italia los smart grids se lanzaron sin dar beneficios apropiadamente a los consumidores que tuvieron que pagar por los equipos entonces estamos hablando de la existencia en estos países de barreras regulatorias existentes por ejemplo las demandas de eficiencia económica y estos precios reflejan los costos desde el punto de vista de Brasil los precios están yendo en la dirección opuesta los recursos de energía destructiva y los mercados perdidos para asignarlos este es un tema muy importante también estamos hablando de algunos mecanismos reguladores que están establecidos y que no dan incentivos a la eficiencia energética por ejemplo o la distribución tenemos regulaciones que aún no están produciendo ningún resultado y también ya tenemos barreras políticas cuando estamos hablando de reemplazar los mecanismos regulatorios tradicionarios una gran cantidad de la población entiende estos nuevos mecanismos como darle a las compañías dinero por no producir entonces hay una necesidad de entender mucho mejor inclusive desde la perspectiva política esto es relevante para varios países de esta región así que quisiera darles algunas ideas para que se lleven con ustedes y es en donde estamos en este momento en la industria eléctrica estamos hablando entonces de transformar los modelos de negocio de la industria los servicios públicos pueden jugar un papel importante en el lanzamiento de tecnologías de Smart Grid en los ambientes en los que hay muchas regulaciones las utilities pueden adaptarse a crear valor en toda la cadena de valor y esta perspectiva es diferente a las soluciones o visiones sobre el futuro de la industria eléctrica y las discusiones en las economías maduras en las que la visión sobre estas compañías son menos relevantes en el proceso estos desafíos puede que se vean o como amenazas o como oportunidades como siempre para adaptarse o para cambiar modelos de negocios que den la oportunidad de creación de valor y para que se incentive la cadena de valor en recursos de distribución de energía eficiencia energética generación con beneficios ambientales sociales y económicos es muy importante tener en cuenta que el marco regulatorio puede ser un facilitador de este proceso por ejemplo en un país como en el Brasil entonces no se garantiza que este es el movimiento que estamos viendo en este momento en un país como en el Brasil entonces como una nota final quisiera hacerles una pregunta cuando estamos hablando de la literatura sobre mecanismos de diseño en economías puede que estemos buscando una nueva solución y los la otra pregunta relevante es como podemos pasar de un equilibrio al otro entonces la situación actual por ejemplo en el caso del Brasil es que la regulación de la distribución de electricidad cubre un mecanismo de price cap no hay incentivos para compartir la infraestructura y creo que esto es algo que podemos aprender de lugares como EPM estos incentivos existen en EPM y también la falta de innovación pero porque si más bien no pensamos en un marco en el que la regulación ayude al uso del smart grid incluyendo los recursos de distribución con los mecanismos regulatorios como un revenue cap que incentive la eficiencia energética en donde tenemos el rol de ser los provisionadores de infraestructura que pueda compartir esta infraestructura entre las utilidades para electricidad gas agua y donde tenemos tengamos innovación en productos y también en los servicios que estamos ofreciendo a los consumidores entendiendo siempre el marco fundamental muchísimas gracias ¿tienes preguntas? ¿tienes preguntas? Estaba hablando sobre algo de lo que habló David y algo que hablaste tú también de la generación de distribución creo que muchos países en Latinoamérica como Australia donde tenemos mucho sol mucho verano algo que está ocurriendo en Australia en cuanto a la energía solar es que es un mecanismo muy inestable a veces se necesita el incentivo de generación distributiva tenemos este problema tenemos por ejemplo el tema de los costos los precios y David estuvo mencionando que en las viviendas que tienen sus propios paneles solares que no están sacando nada del sistema pero tampoco están contribuyendo nada estamos entonces compensando es como si estuvieran utilizando la red y compensándola al mismo tiempo la pregunta es si esto es algún si este es un problema que se está dando en Latinoamérica también donde se tiene demasiado verano porque entonces se tiene una retroalimentación inestable porque entonces las personas que tienen estos paneles solares tienen una diferencia en cuanto a cómo pagan por los servicios hay unos que están contribuyendo más y unos menos a la red etcétera entonces hay una retroalimentación inestable este es un problema en algunas partes de Australia y me pregunto si hay un problema similar aquí en estos países que tienen también situaciones similares voy a hablar sobre la experiencia del Brasil y tengo un hay un coautor que es de Brasil y vive en Australia y hemos hablado de este tema y también lo ha descrito también comparándolo con la situación de Brasil los mecanismos que se están estableciendo que se están establecidos actualmente explícitamente no toman en cuenta estos temas todavía estamos en el proceso de tener subastas visitaciones dando subsidios que no son transparentes y todavía no estamos trabajando en los resultados si llegan a ser si se llega a tener una mayor participación cómo se van a manejar cómo van a impactar las compañías de servicios públicos entonces creo que este tipo de conversación y la que estamos tratando de abordar va en esa dirección estamos alejándonos de los mecanismos del mercado y de los precios adecuados para asumir estas tecnologías nuevas se están discutiendo los acuerdos para la reunión de las partes de París y los países han presentado o están presentando compromisos voluntarios en el caso de la eficiencia energética en Brasil hay algún compromiso que incluya a las distribuidoras a las utilities lo que tenemos establecido y que hemos establecido durante ya bastante tiempo es un mandato para extender y es solamente un mandato para estas compañías de distribución para asignar un punto cinco por ciento de sus ganancias netas para los programas de eficiencia energética y hay un mandato para asignarse 60 por ciento de ese monto para la eficiencia energética en las áreas de consumidores de bajos recursos y lo que está ocurriendo ahora es que el monto la cantidad de dinero de recursos que están yendo a estos grupos de consumidores no está dando la cantidad de beneficios proporcionales a lo que está costando entonces los beneficios netos son negativos es doctor de la decisión en el campo de la energía, decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, vicepresidente de la ALADE y presidente de este encuentro, el quinto Encuentro Latinoamericano de Economía y Energía. Doctor Diner. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Es un placer estar acá, hablar acerca de asuntos que son difíciles y los anteriores colegas en el panel han hecho un buen trabajo intentando entenderlo mejor e intentando explicarlo mejor. No sé si me van a acusar, si el profesor Newberry me va a acusar de algunas de las cosas que puedo decir, porque cené anoche con él y estábamos discutiendo algunos asuntos respecto a estos nuevos modelos energéticos y nuevos modelos para servicios públicos, pero veremos a ver cómo reacciona ante esto. Estas son investigaciones que están en proceso. Hay varias personas involucradas en esto y aquí está el grupo. El proyecto está siendo financiado por Cien y EPM y estamos intentando entenderlo, entender los nuevos modelos de negocios. Y el trasfondo es el siguiente. El 2001-2002 publiqué un artículo. El título del artículo era de planeación a estrategia y en esos días estamos intentando reportar y esto se publicó en Energy Policy y el asunto de esos días era eficiencia en mercados, precios de eficiencia y todo lo demás. Entonces ahora, mi pregunta es, estamos regresando a la planeación y qué implicaría esto y cuáles son los desafíos y es que vamos a regresar de la misma manera. Entonces intenté pensar en esto y cuál sería parte de la discusión en estos términos. Entonces, son discusiones comunes como las que tuvimos en los anteriores presentadores en esta sesión plenaria e incluso antes. El profesor Newberry partió de las 10 de la liberación, pero incluso antes de eso estábamos en el mundo de planeación, planeación central y espacio central y la excusa o el argumento era que estos eran servicios estratégicos para el desarrollo, para la sociedad y luego los economos en Gran Bretaña y el resto del mundo dijeron, ah bueno, tenemos que pensar en ser más eficientes y se crearon mercados artificialmente y funcionaron de cierta manera, pero vemos toda la crítica detrás de eso. Todo el mundo está intentando lograr que funcione, bajar precios, lograr innovación, tener buenos servicios, etcétera, etcétera. Y partes de estas metas se cumplieron, pero ya no más. Pero ahora las cosas han cambiado. El mundo está moviéndose en la dirección de preocupaciones ambientales y cuando uno está en esta posición, uno está planeando. Los mercados no pueden resolver esto fácilmente, aunque sea... Tenemos los certificados y todo lo demás, pero no están funcionando. Están introduciendo mercados y el piso para esto, luego están entregando los suficientes señales para la inversión. Ni para cambios, entonces hay mucha más intervención de los reguladores. Y en términos de la tecnología, desde los días anteriores, estábamos en un mundo donde uno tiene madera hidroeléctrica, hace petróleo y carbón y empezamos a pasar a renovables y a petróleo de esquisto. El camino no ha sido fácil, ha tenido obstáculos. ¿Y cómo va a evolucionar esto? Y estamos en un periodo de transición ahora mismo. Y no voy a hablar únicamente de un periodo de transición, sino de las consecuencias a mediano plazo de lo que está sucediendo en el mundo. Y en Latinoamérica es importante entender esto. Latinoamérica es un poco distinto de lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos o en el mundo industrializado en primer lugar. Porque la base tecnológica en Latinoamérica no es carbón, ni gas, ni nuclear, sino hidro. Y en esta situación, y lo que no es nuevo para nosotros, son cosas que tienen que ver con intermitencia o estacionalidad en términos de producción. Porque el carbón y el gas son estables y uno puede predecir más o menos que se debe producir. Y ese no es solo el caso cuando uno tiene energía hidroeléctrica. Y no solo por la estacionalidad, sino por el niño que afecta la producción hidroeléctrica mediante sequías cada cuatro años. Y esto es importante para entender. La gente en Latinoamérica ha estado trabajando en series de 100 años intentando entender y predecir a partir del pasado. Pero ese ya no es el caso. Porque si estamos hablando de cambio climático, esto es serio. ¿Qué tanto va a afectar esto la serie de 100 años de los datos que tenemos? ¿Qué tanto utilidad va a tener esto? Y alguna gente va a decir, hay una inercia respecto a esto. Pero la complejidad en este caso nos podría mostrar que tenemos que hacer un gran esfuerzo intentando ajustar lo que tenemos en nuestros datos históricos. Y la tensión entre el carbón y el gas de esquisto, particularmente en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Colombia es un país rico en recursos de carbón. Pero no lo sabemos. Peter Hadley estaba hablando de esto ayer. Y él dice que no importa cuánto de un recurso en particular de gas de esquisto uno tiene. Depende de la política, de los asuntos sociales. Si uno quiere extraerlos. Entonces, tuve una charla con Peter ayer también. Entonces, estoy tomando algunas de sus ideas en mi presentación. Entonces, esto es algo que hay que considerar. Brasil tiene mucho...